Mi nombre es Carlos Vega, yo soy de la delegación Gustavo Amadero. Actualmente estuve aquí un año en San Miguel Teotongo por mi año terminal en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Pues bueno, conocer San Miguel Teotongo pues realmente fue muy bonito y todavía fue más hermoso trabajar con las personas que viven aquí en San Miguel Teotongo, que pues son los cuidadores primarios y los autocuidadores. Y el programa que se trabaja aquí en Teotongo con la Universidad Autónoma Metropolitana consta de tres fases. La primera fase es justamente ir a tocar de puerta en puerta a buscar a personas que sean autocuidadoras o cuidadoras primarias. Una vez que te aceptan, lo que se busca es que se reconozcan como cuidadoras primarias porque pasan mucho tiempo de su vida haciendo estas labores y no se reconocen como cuidadoras primarias. Entonces, de primera instancia es lograr eso, que se reconozcan. Y después, pues nosotros les brindamos una herramienta psicoemocionales, psicosociales, justamente para que sobrelleven su día. O sea, nosotros no venimos a enseñarles nada que ellos ya no sepan, porque justamente llevan años y años haciendo lo que están haciendo.